Los monterianos esperan con ansias el encendido navideño, que este año se hará el próximo 30 de noviembre. Para esta ocasión, la temática de la época más bonita del año será un jardín navideño, recreado en lugares emblemáticos como el Parque Ronda del Sinú y otros puntos confluyentes como la Avenida Circunvalar. El encendido de luces decembrinas estará acompañado por el tradicional ciclo paseo, que recorrerá las principales vías y lugares de la ciudad anunciando la llegada de la Navidad. Este evento iniciará a las 6 de la tarde desde la Plaza Cultural del Sinú.